Ven gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Ven gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga a la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga a la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Diga a los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Ven gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No hay de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Ven gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Ven gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia.